La caña de arroz 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 ¿Luz roja? Rojo, aquí. ¿A dónde? Este es grabando ahora. Recording. Recording. Tú estás aquí. Sí, tú, sí. No aquí. Sí, tú. Yo puedo verte aquí. No, no, esto es verdad. Para ti. Ok. Hello. Here we are in Wynn's room. Para tú. We are talking about the possibility of him recording a tape from this. ¿Se puede grabar? ¿Oído? Sí. Sí también. ¿Para mí? Sí. He asked me if we could hear the noise, too, and I said yes. But I just want to give you a shot of my beautiful face before I sign off for the evening. ¿Qué fecha es hoy? ¿Qué fecha? 20 de abril? 20, tal vez es. I think today is April 20, but just a minute. 20 de abril, 1996. That's the date, right there. Ok, adiós.